Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en esta plática, en este conversatorio, en esta charla, que para mí en lo personal es un honor que esté con nosotros Francisco Saucedo, un luchador social de muchos años, no tantos, en zonas como la Colonia Guerrero y como la Colonia Morelos y como otros rumbos y barrios de la Ciudad de México. Y agradecer a la Brigada para Leer en Libertad, a Belarmino, a todo el equipo, fue la posibilidad de estar aquí para hacer una reflexión sobre la vivienda, sobre esta lucha, sobre este derecho y sobre una experiencia y una lección que creo que ha sido importante para la vida de miles de personas en la Ciudad de México. Lucha que se ha venido desarrollando, no únicamente para hacer valer el derecho a la vivienda, sino también con aspiraciones a tener una vida mejor, un país más democrático, autoridades que no sean corruptas y que sirvan a la población. Y muchas personas que han pasado por las organizaciones que luchan por la vivienda, pues han tenido una… Perdón, pero este pinche virus ya nos traía cuatro caídas. O sea que estas personas han tenido una experiencia que es muy valiosa retomar. Este año 2022, que está terminando, se conmemoran los 100 años de la lucha inquilinaria. Hace rato alguien hablaba de que la lucha del movimiento urbano no es una lucha muy reciente, es una lucha que por lo menos tiene más de 100 años. Y en 1922, ante la falta de viviendas adecuadas, de viviendas seguras, saludables, se generó un gran movimiento en muchas ciudades del país. Los inquilinos dejaron de pagar rentas, se crearon sindicatos de inquilinos y se dio una lucha histórica que estamos conmemorando, con figuras que principalmente en el puerto de Veracruz, en Jalapa, en Orizaba, en la Ciudad de México, Guadalajara, el Bajío, etcétera, generó un movimiento muy importante y de eso hace ya 100 años. Espero que en el transcurso de esta plática podamos dar una semblanza histórica de cómo esta lucha por la vivienda se ha venido desarrollando y cómo está la situación que se vive hoy con las organizaciones, con los problemas para acceder al suelo urbano, al financiamiento para la vivienda y cuál es la perspectiva o el futuro inmediato para una lucha que ha sido muy importante en la ciudad y que todavía no se ve en condiciones para que los aparatos del Estado vayan atendiendo de manera puntual estas necesidades habitacionales. como una idea, un semblante, una cuestión general de presentación para podernos arrancar ya de manera más precisa con acontecimientos, con análisis y con la profundidad que merece esta reflexión. Así que, Paco, muchas gracias, toda mi admiración para Francisco Saucedo, fundador de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, fundador y participante de la Unión Popular de la Colonia Morelos, de la Peña Morelos y de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y de otros muchos espacios de organización y de lucha. Así que, yo les pido para Paco un aplauso, porque realmente se lo merece. Y vamos a empezar, al final vamos a escuchar con mucha atención las intervenciones que ustedes tengan, sus opiniones respecto al tema que estamos tratando. Entonces, empezamos. Gracias, súper. Pues miren, a mí se me ocurre como empezar con una especie de provocación hacia ustedes, de cómo entrarle al tema y cómo nos planteamos hoy lo que yo llamaría una especie de agresión del capital inmobiliario en el país y en la ciudad, muy agresiva. Vienen por todo, vienen por sacarle más ganancias a sus negocios relacionados a la tierra, a la construcción de vivienda y a lo que es la especulación urbana, en términos de estar elevando los precios relacionados al suelo urbano y en ese sentido, encareciendo la vida. Para empezar, yo quisiera decir, un poco como remontándome, antes de los sismos de septiembre de 1985, aquí en la Ciudad de México, el movimiento urbano, que ya existía, ya se expresaba a nivel de una organización nacional, como era la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, estaba abriendo espacios para que las organizaciones sociales urbanas y populares tuvieran un reconocimiento de parte del gobierno, de parte del Estado mexicano, porque nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso. Entonces, este proceso de unificar, de conjuntar las luchas sociales de los diferentes barrios y colonias, tanto en la ciudad como en el país, fue dando algunos frutos importantes y que a mí me parece que no hay que dejar de lado este proceso de organización y de movilización de la gente es algo que nos va a acompañar en todo este proceso histórico, a la fecha, con sus asegúnes. Pero me parece que este es un dato muy importante que no hay que dejar de lado. En aquel tiempo, el antiguo departamento del Distrito Federal, con el regente en turno, que para hacer memoria estaba en la persona de don Ramón Aguirre Velázquez, que con el sismo del 85 fue rebasado completamente. No tenía ni capacidad de ver por dónde la gente, estando en la calle, tenía más iniciativa y más creatividad respecto de propuestas y de organización de la gente que tenía más credibilidad que lo que podía plantear en ese entonces los medios de comunicación que estaban en manos de un control muy férreo por parte del gobierno y del Estado mexicano, que teníamos que romper. Yo recuerdo perfectamente en aquellos años que el micrófono, así como estoy yo en mano con un micrófono ante ustedes, llegaron muchos medios de comunicación extranjeros a la ciudad y nos empezaron a dar el micrófono a que habláramos de qué estábamos viviendo en los barrios y en las colonias afectadas por el sismo del 85. Entonces, la verdad fue muy curioso entender o cómo comprender más bien en duda lo que decían por ejemplo gente como Jacobo Saludovsky en el noticiero nacional que parecía que fuera palabra de Dios que decía ya todo mundo está bajo control ya no salgan de la calle y parecía que decían lo contrario la gente más salía a la calle porque tenía más fuerza el rumor de boca en boca que la gente estaba planteando ante una situación adversa y emergente y dolorosa como fueron los sismos del 85 y otros que nos han seguido después. Entonces, existía un programa un programa no sé si se recuerdan pero se llamaba el PRUPE Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica ese era el tamaño del nombre y decía Ramón Aguirre esta ciudad es una ciudad cara y solamente puede estar aquí viviendo quien la pueda pagar. Esa era la amenaza que recibíamos todos los demás en los barrios populares y en el centro de la ciudad no cabíamos estaban en un proceso de especulación del suelo muy fuerte teníamos numerosas campañas o jornadas de rescisión y de determinación de contratos de los inquilinos de manera legal nos estaban expulsando provocando la expulsión de los inquilinos de la zona central de la ciudad muchos de nuestros juicios civiles que estaban en manos de los jueces se estaban convirtiendo en juicios penales porque ya ni siquiera iban a intentar el desalojo porque la gente se movilizaba se echaban tres cuetes al cielo y con esos tres cuetes generábamos una movilización muy importante de la gente que a donde estaba el desalojo ahí se plantaba pues la masa de gente que impedía que se hiciera el desalojo por la vía de los hechos ante los éxitos que estábamos teniendo entonces empezaron a darnos una respuesta legal totalmente diferente entonces los actuarios decían que se llevó a cabo el desalojo que tal día tal hora se desalojó a la gente y quien estaba ahora en la vivienda estaba despojando porque ya había un certificado de gente que tiene ¿cómo le llaman? tienen fe pública los actuarios como los notarios entonces lo que dicen es la verdad y se prestaron corruptamente a decir que el desalojo se había hecho cuando nunca se pretendió hacer pero ya con eso llegaban a la puerta tocaban y quien abría se iba al bote porque estaba despojando un delito de despojo eso es lo que estábamos viviendo cuando el sismo del 85 fue tal la movilización de la gente que presionó tanto al gobierno que logramos una consigna fundamental una propuesta desde el movimiento que decía para evitar la especulación del suelo y que nos vayan a correr del centro tenemos que lograr la expropiación de los predios que fueron afectados por los sismos ¿cuántos? un chingo no eran pocos la lucha era de ese tamaño no teníamos otra nosotros queríamos que el control del suelo fuera estuviera en manos de la gente para evitar los desalojos y no se nos ocurrió otra que decir la expropiación es el mecanismo para evitar la especulación del suelo y de ahí partir a un programa de vivienda para la gente un programa de vivienda popular bueno esas dos consignas se lograron el 11 de octubre de 1985 se publicó en el diario oficial un decreto de expropiación de predios de más de siete mil y tantos predios claro habían expropiado iglesias parques calles lo hicieron un poco medio a lo bruto pero el antecedente quedó el hecho de la expropiación significó muchísimo para la gente popular de la zona nos organizó y nos metió directamente a organizarnos por la reconstrucción de las viviendas ese fue el instrumento y fue una propuesta del movimiento y el movimiento agarró las cosas en sus manos y dijo de aquí somos ganamos y nos llevamos dos dos años y medio en la reconstrucción de repente nos dijeron ya se acabó ya los damnificados tienen vivienda se cierra el programa y vámonos cada quien a su lugar ¿no? y el movimiento dijo no ganamos la reconstrucción de predios dañados por el sismo y tenemos que ir por la reconstrucción de nuestras vidas no solamente en toda la ciudad sino en el país había que pensar en grande y ahí surgió un movimiento muy importante que fue la asamblea de barrios de la ciudad de México un movimiento que no pudo haber nacido antes porque estos elementos que les dije anteriormente previos a lo que fue todo el proceso de reconstrucción y de sabor a victoria de parte de las organizaciones fue producto de un proceso social muy importante como siempre entre los dirigentes existen problemas y dificultades cuando discutimos y luego nos peleamos y luego nos dividimos y así ha sido nunca hemos estado en una situación de todos juntos y todas estas cosas no esto es parte de la vida que tampoco hay que tenerle miedo así hay que afrontarlo ¿no? lo importante es encauzar grandes movilizaciones y propuestas con base a la organización y sobre todo la fortaleza organizativa de que vamos para adelante yo quisiera acabar esta primera intervención con una cuestión que la plantearía así miren el movimiento urbano popular en la ciudad de México logró con la lucha por la vivienda porque aparte de los damnificados se hicieron nuevos programas producto de la experiencia que íbamos teniendo íbamos sistematizando entonces hubo un momento en que dijimos debe haber más programas de vivienda eran muy pocos los que existían y el programa emergente de renovación habitacional popular digamos que ya había ya había terminado entonces se requerían nuevos instrumentos para favorecer el logro de la vivienda y que la lucha continuara entonces se abrieron otros programas se revitalizó el FONAPO el FONAPO era el Fondo Nacional de Habitaciones Populares que era un espacio del gobierno federal y luego nació un programa especial para los inquilinos en lo que estábamos viviendo en la zona central de la ciudad esto que les estoy recordando los inquilinos no tenían una propuesta o sea la propuesta fue los damnificados en la cuestión de la expropiación pero eso se acabó y teníamos que continuar entonces se abre un nuevo programa el programa casa propia y por el lado de los damnificados que quedaban y otros damnificados que íbamos recogiendo a lo largo de la lucha se crea el programa fase 2 una fase 2 una fase posterior al programa de renovación habitacional popular y así se fueron construyendo otros pues no ya no me quiero atorar más pero se crea una institución muy importante el instituto de vivienda hoy de la ciudad de México y la pregunta hoy es qué estamos haciendo desde el INVI qué tanto estamos respondiendo a las necesidades que hoy tiene la gente en la ciudad de México y en toda esta zona central y yo diría la zona consolidada de la ciudad pero también la parte de la periferia es decir el capital inmobiliario ya está en toda en toda la ciudad y requerimos una respuesta ante ellos para frenar y sobre todo para seguir impulsando el acceso a la vivienda por ser un derecho que está en la constitución de la ciudad de México bueno yo ahí lo quiero dejar para a ver si esto ayuda a más cosas no aquí al superbarrio qué más nos puede decir la lucha de los damnificados del 85 fue un triunfo y hasta se sentía uno raro porque por los movimientos no ganaban ganaban trancazos pleitos detenidos siempre nos ganaban a base de pues han sido bien pinche rudos pues no y cuando pero cuando se logran después del terremoto la reconstrucción de más de 80 mil viviendas entonces el movimiento urbano se plantea nuevos retos y uno de esos nuevos retos fue luchar por la democratización de la ciudad todo el siglo 20 perdón bajo la dictadura priista una ciudad gobernada por el presidente de la república quien nombraba a su regente que por lo regular terminaba siendo reanimal como dice la película Tivoli para que le administrara la ciudad pero era una ciudad del presidente y nombraban a los delegados y por lo regular amigos cuates socios para hacer negocios en la ciudad en el año 92 Carlos Salinas lo recordarán impuso neoliberalismo pero en serio en todas las políticas de vivienda de carácter nacional liquidó el FONAPO como banca de primer piso y siguiendo las instrucciones de los banqueros financieros internacionales decidieron que el estado o los estados se convirtieran en facilitadores para los negocios de quienes sabían hacer las cosas y con una visión neoliberal las tareas de producción de vivienda se las dieron a la banca a los privados a FOBI fondo de vivienda y se los dieron a la sociedad hipotecaria federal y total que el negocio de la vivienda era como vivir en esta ciudad el que pueda pagar su vivienda que venga y haga el trámite y el que no pues a ver como le hace y entonces la ciudad empieza a registrar una expansión muy grande porque mucha gente que no podía acceder a un crédito de estos privados pues era expulsada de su barrio de su vivienda y perdía la ciudad y a partir del 92 empieza a ejecutarse una visión habitacional una política de vivienda con el carácter de hacer negocio el Infonavit traiciona a los trabajadores y el Infonavit se empieza a dedicar a conseguirle clientela a las empresas privadas a los inmobiliarios al cártel inmobiliario porque ellos eran los que construían vivienda entonces el Infonavit te daba tu crédito y te llevaba con las empresas para que escogieras donde te querías ir a vivir y contratabas tu crédito con los privados y la corrida financiera es decir como voy a ir pagando esa vivienda pues era a 35 años y la mensualidad cada vez iba aumentando de tal manera que llegaba el momento en que la gente ya no podía pagar ese crédito y tenía que dejar la vivienda buscaba reestructurar el crédito y las empresas privadas lo que hacían era quitarles la casa pintarla y volverla a poner en el mercado o vendérsela baratísima a los hijos de Marta Zagún y el gran negocio que se hacía quitándole a la gente su casa lo que ya había pagado para que estos niños empezaran a tener sus grandes negocios millonarios y todo esto solapado protegido con la impunidad que le daba el poder a todas estas acciones toda esta cuestión del neoliberalismo se ha mantenido los programas urbanos están pensados para que se venga a hacer la inversión y para que la ciudad sea un espacio para la ganancia de tal manera de que hacer una avenida hacer un desarrollo habitacional un centro comercial estaba ligado a la inversión para que eso te generara ganancias acumulación de capital no era una ciudad pensada para la vida no había atención a las necesidades habitacionales de la población y esa contradicción se mantiene si habrán ustedes enterado en las últimas semanas la denuncia que hay contra estos del partido acción nacional que en administraciones anteriores en lo que es la alcaldía Benito Juárez han hecho del negocio inmobiliario un negocio muy floreciente por ejemplo se autorizaba la edificación de un condominio de ocho niveles y ellos lo subían a doce y esos cuatro pisos se los repartían para sus negocios particulares es decir como aprovechándose de los programas oficiales de la inversión pues le daban una tajada y una buena rebanada a esos proyectos y a esos desarrollos habitacionales y ahora que hay elementos andan prófugos andan denostando al gobierno de la ciudad porque todo este negocio finalmente queda a la vista de todos de cómo se han aprovechado de los cargos que tienen en su propio favor en sus propias ganancias y esta es una lucha por la ciudad y es una lucha de muchos años y no termina ayer ni empieza hoy y va a continuar y la experiencia del movimiento urbano del movimiento social recoge dos elementos muy importantes sin los cuales no hubiera logros la organización de las personas y la movilización nos podemos organizar estar unidos ponernos de acuerdo pero si no nos movilizamos no tiene ningún impacto esa organización por eso la lección la experiencia el aprendizaje es que las organizaciones sociales cuando están unidas cuando se organizan y se ponen en movilización le damos marcha atrás a los programas que nos quieran imponer se acuerdan de Salinas y la ley inquilinaria de 93 que prácticamente todos los derechos inquilinarios quedaron eliminados haciendo una ley fast track donde un juicio de arrendamiento se podía resolver en cuestión de horas claro portándose cuate con los jueces del arrendamiento para que me diera la orden de desahucio y poder ir a desalojar a las familias que se le antojaran a los caseros y el movimiento se organiza lucha se moviliza y logramos echar para atrás por cinco años esa reforma de Salinas pero en los tribunales la corrupción sigue y en los inmobiliarios la corrupción sigue y en muchas alcaldías la corrupción sigue y esta realidad hemos dado algunos golpes pero no está totalmente solucionada uno de los compañeros más queridos más entrañables en todos estos años de lucha hoy nos acompaña yo quisiera invitarlo para que pueda estar acá arriba con nosotros y escucharlo porque siempre su opinión es muy valiosa a Jaime Reyo ya lo despertamos Jaime te queremos invitar a ver si nos acompañas acá porque Jaime también es uno de los dirigentes más icónicos del movimiento es un ejemplo de lucha y creo que muchas de las reflexiones que estamos haciendo nos van a ayudar en esta plática que siga él perdón puedo hacer una pregunta y este dos una es no nos han hablado bueno un comentario falta hablarnos del movimiento de posicionarios de posicionarios urbanos o sea hemos se han concentrado sobre la lucha inquilinaria y lo otro es a mí me da la impresión que en 97 cuando la izquierda gana por primera vez la ciudad se incorporan las 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 demandas del movimiento urbano popular y bueno eso también va a traer un problema que es que muchos de los cuadros del movimiento urbano popular se van a volver gobierno y entonces el movimiento urbano popular va a quedar sin cuadros pero no sé bueno buenas tardes a todas y todos sobre esta pregunta es una pregunta que siempre la la hacen porque una de las cosas es que después de toda esta experiencia de lucha en el 97 cuando se da la primera elección para jefe de gobierno pues muchos compañeros el movimiento urbano si ven ha estado en todos los procesos que se han dado de lucha de de este país y de esta ciudad ha jugado un papel muy importante y entonces en el 97 una de las luchas muy importantes es que en esos años ya venía todo el movimiento urbano popular traía toda una experiencia en el movimiento urbano popular desde los 80 y creo que un poco antes la discusión era si había que participar electoralmente o no había que participar y ya en el 87 y luego más adelante el movimiento una parte muy grande el movimiento define participar yo creo que era muy importante porque yo me acuerdo las discusiones que había si había que participar pero estábamos en un momento muy complicado y difícil de la represión los primeros movimientos urbanos que participaron en la cuestión electoral fue la COSEI el CDP de Durango o sea no nada más en la Ciudad de México sino en otros espacios y ya cuando se va ganando como los espacios en las cámaras en los gobiernos a Acapulco sí también digamos cuando se va ganando esos espacios porque anteriormente participar electoralmente era arriesgar la vida o sea no era nada más ser candidato sino el problema es que eran la confrontación muy fuerte con el Estado y entonces ya cuando se van ganando aquí en la ciudad sí muchos compañeras y compañeros jugaron ese papel y se fueron a las cámaras y se fueron yo sí creo que se desfundó el movimiento porque no se dejaron los cuadros necesarios para seguir adelante pero también muchos de nuestros compañeros jugaron un papel muy importante para armar los programas para armar como las políticas de gobierno y entonces lo que estábamos peleando como movimiento que eran cuestiones muy específicas y a lo mejor que se habían logrado en algunos momentos ahora se volvieron políticas públicas que fue muy importante para beneficiar a miles de familias en la ciudad y podemos hablar del programa de mejoramiento de vivienda de muchos otros programas que por ejemplo ya en el año 2000 se generaron más de 120 mil acciones de vivienda en el programa de mejoramiento y se masificaron muchas de nuestras reivindicaciones se masificaron ahora hay compañeros que han jugado un papel excelente y otros bueno ni lo comentamos o sea porque hay compañeros que pues vendieron casi el movimiento yo me acuerdo la discusión que había cuando el Fondo fue a proa que compañeros este no se presentaron a la votación y así podemos ver muchas compañeras y compañeros que jugaron un papel desastroso pero muchos compañeros han ayudado a este proceso yo creo que sería muy importante evaluar ahora yo creo que ya podemos evaluar en qué ha servido todo este proceso de participación política electoral en el movimiento urbano popular bueno para seguir un poco con esta pregunta este a mí me parece que hay que hacer como dice Jaime un balance más más en serio tengo la impresión de que no ha pasado todavía la corriente en lo que fue colocando no solamente el movimiento urbano sino a otros cuadros de otros movimientos de carácter social que se involucraron en tareas legislativas o de representación popular algún ayuntamiento gobiernos de estados en fin es cierto hay de todo desde quienes desde este tipo de espacios ligados al movimiento social jugaron un papel digamos progresista para nuevas leyes o nuevos acuerdos o nuevos instrumentos según la lucha también es cierto este se atravesó un periodo yo lo llamo así perdón por la expresión pero es un poco hablando de la cultura política política en México está permeada por lo que fue la acción política del PRI desgraciadamente y hoy vemos muchas expresiones muy del PRI o muchas acciones prisadas desde las acciones legislativas y de gobierno que a mí me parece una pena pero me parece que todavía está esa expresión o sea no no ha muerto no si el PRI ya hubiera desaparecido ya estaríamos cantando otra cosa pero no ahí está todavía no y todavía se le da algo de vida pues a estas cosas y a mí me da la impresión que esta expresión política es decir desde los partidos políticos en México ha dejado de tener una expresión yo lo voy a llamar así del poder social que al mismo tiempo es un poder político pero no no de los partidos políticos el poder social y político del pueblo está en su base organizativa y en sus propuestas que salen a la calle y permean la vida política es decir nos hacen pensar tomando en cuenta la vida del pueblo por eso luchar por lo que el pueblo siente no es un asunto menor tengo entendido que hace poco estuvo por acá freibeto un militante de la izquierda brasileña que siempre está señalando que la política no se despegue de las bases es decir directamente del pueblo que se alimenten del pueblo creo que esto es una expresión fundamental porque nos llega y dice está muy bonita la frase no hay que despegarse de la base hay que volver al trabajo de base es decir el trabajo en la tierra con la gente desde abajo con sus necesidades con sus visiones con su cultura porque desde ahí surge la posibilidad de transformación bueno creo cuando digo que esta corriente no se ha terminado o esta expresión de bloque no en estos 35 40 años que llevamos este se están moviendo las cosas pues no pero lo único que nos puede garantizar es estar enraizados con el pueblo y creo que no es un asunto vago pues no o abstracto no, no, no cuando a mí me han dicho es que hay que regresar a las bases de veras que significa volver a estar con la gente y que significa estar con la gente no como aprender de la gente lo que se requiere yo estoy muy preocupado por los jóvenes y creo que que generaciones anteriores no hemos sabido todavía pasar la estafeta y me ha preocupado aquí están sobre todo bueno Superbarrio Jaime que hemos estado en algunos debates o foros sobre todo en las universidades donde se ha dicho que que hoy la historia del movimiento urbano hablando del movimiento urbano como referente social nos decían pues para nosotros es muy importante pero ahí está no la vamos a repetir nosotros ya estamos con otros instrumentos o mecanismos para luchar ¿no? y nos enseñan esto y otras cosas pero uno dice bueno y esto como le hace para parar un desalojo o un lanzamiento no puede ayudar para convocarnos para es decir yo creo que es un instrumento que hay que saber manejar pero lo que no se puede evitar obviar es la movilización de la gente y eso se llama solidaridad y construir solidaridad desde abajo compañeras y compañeros es una tarea es una tarea política y social profundamente política porque le da poder a la gente desde abajo y construye la solidaridad para construir la unidad básica para enfrentar al que se ponga enfrente el problema es que hemos perdido mucho de esto por eso regresar a las bases no es un asunto menor es un instrumento para poder hacer el trabajo que se requiere que a mí me parece que los partidos políticos todos han dejado de hacer porque nos gusta más fácilmente la situación clientelar y eso no es correcto eso no lleva a la gente a un poder social un poder político de la gente en donde sus aspiraciones y sus necesidades se estén cumpliendo no es fácil ha habido avances eso sí también hay que decirlo no estamos partiendo de cero pero quisiéramos hacer avances más trascendentales en momentos como el que estamos viviendo en México y en otras partes de América Latina un asunto como lo de Perú ahora o lo que nos contaban hace rato en Brasil son situaciones como dicen cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar y yo creo que no podemos ser ingenuos aquí también hay fuerzas de derecha muy fuertes entonces yo diría para terminar o pasar el micrófono aquí hay un asunto más importante cuando hablo del poder social hablo de la capacidad del pueblo que puede llevar a la transformación real a la transformación colectiva y personal de la gente pero eso implica un grado de conciencia y de análisis de la realidad que nos hagamos cargo de lo que está pasando en la realidad no hay que inventarla ahí está hay que hacernos cargo de ella y desde ahí proporcionar estos elementos que creativamente la gente organizada nos puede brindar a todos a todos a todos los que quieran porque también en esto va a haber confrontación es lo que yo llamaría o llamábamos o llamamos la lucha de clases es real no es un invento el capital inmobiliario aunque se vista de oveja va por sus ganancias y ahora ya no ya ni les importa dar el nombre y el apellido para estar hoy hacen con un clic en su computadora y de repente cambian los dueños de los nuevos edificios y ahora resulta que el dueño está en en Abu Dhabi o en Europa o en Brasil o en Estados Unidos y otro clic y al rato ya cambió los dueños cambian con un clic y nosotros apenas estamos hablando de la necesidad de estar haciendo transformaciones y luchas democráticas en donde cabemos todos si cabemos todos pero también tenemos necesidad de decir cuidado con algunos que nos van a hacer entonces yo diría cuidado no porque los odiemos yo creo que a ellos les ayudamos combatiéndolos porque están equivocados porque están buscando la ganancia para ellos y somos un pueblo o somos pueblos en América Latina y todos requerimos de estas potencialidades para transformar las sociedades entonces yo creo que se vale decir que a los que nos están despojando hay que despojarles porque es la forma de combatirles para que ellos también estén dentro de las posibilidades de una yo le llamaría así una visión sobre la sociedad y la vida de manera espiritual no estoy hablando religiosamente sino de creación del ser humano de la persona nueva hombres y mujeres yo creo que esta es una especie de canto de esperanza en medio de tanta adversidad yo ahí lo dejaría yo quiero rápido apuntar dos cosas esto que llamamos movimiento urbano popular tiene por lo menos 60 años antes digamos antes del 68 del movimiento estudiantil que es un parteaguas en la vida de México todo el control de la vivienda de las organizaciones de la demanda popular se recargaba en el PRI el PRI tuvo durante muchos años una federación de colonias populares que era un espacio muy fuerte controlado por sus diputados por sus delegados por sus dirigentes políticos y el PRI mantuvo una clientela y un sometimiento de la población a través de la CNOP y de estos organismos clientelares los sectores decían y aquella frase de compañero de sector y de partido que todavía los PRI repiten hasta 1968 el movimiento urbano empieza a tener un desarrollo propio partiendo de experiencias como Chihuahua como Durango como La Laguna la Ciudad de México y otras muchas entidades del país porque el modelo capitalista de ciudad estaba haciendo crisis estaba sin dar atención a los grandes problemas de la población en las grandes ciudades y la población se organizó para poder empezar a cambiar el estado de cosas que se vivía y empezó la ocupación de suelo y la creación de colonias populares y la gente empezó a tener un espacio independiente al PRI por eso la diferencia era llamarlo movimiento urbano popular que no era toda la vieja experiencia PRI de lucha por las colonias los lotes urbanos los servicios etcétera etcétera y este movimiento urbano desde aquellos años setentas en los ochentas se crea la CONAMU en los ochentas vienen transformaciones importantes viene el terremoto en la ciudad de México en los noventas viene toda la aplicación del neoliberalismo salinista y ahí las organizaciones sociales cuando a través del PRD muchos dirigentes del movimiento urbano empezaron a ser diputados o delegados o funcionarios de gobierno y entonces la nueva generación de dirigentes urbanos pues ya no traía ni la calidad ni la formación ni el compromiso de la vieja guardia digámosle de alguna manera y entonces el movimiento ya no responde a la embestida neoliberal y también el movimiento cambia su base social porque el movimiento no hay que verlo como un ente homogéneo monolítico como uno solo el movimiento es diverso en lo ideológico en la línea política ya nos decía Jaime las discusiones si se participaba en los procesos electorales o no se participaba en las formas de lucha y entonces pelear o soñar con la unidad de ese movimiento urbano pues era una cosa complicada cuando viene el cardenismo hubo quien del movimiento urbano estuvo aliado a las fuerzas del nuevo cardenismo y hubo quien estuvo pues no participando y ha sido una historia larga complicada con altibajos con coyunturas que a veces favorecían la unidad y a veces no lo importante es que el movimiento ahí está está vivo está actuando a lo mejor con deficiencias a lo mejor no es el mismo hay transiciones pero es un movimiento que sigue estando presente hoy en todos estos barrios del centro de la ciudad se está enfrentando un fenómeno de expulsión de población que se llama gentrificación hoy el acceso al suelo urbano sigue siendo un problema muy grave y no ha habido todavía un gobierno que se atreva a reconocer el acceso al suelo como un derecho de los habitantes para producir vivienda hay que tener suelo hay que tener financiamiento pero cuando la gente no tiene condiciones para acceder al suelo y el gobierno no tiene condiciones de financiar la vivienda entonces se va acumulando el déficit y la opción que tiene la gente es irse a Huehuetoca o a Chimalhuacán o hasta más lejos porque su opción habitacional está ocupando algún pequeño lote en aquellos lugares y entonces esta dinámica del movimiento a veces queda rebasada y el movimiento no se pone a la altura de los problemas que tiene la ciudad hoy con un gobierno que se puede caracterizar como aliado o no cuál es el papel que desarrolla el movimiento eres oposición lo sigue siendo a los planes urbanos está en proceso de discusión el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo urbano y ahí en esa situación se generan contradicciones que no se acaban por resolver a veces ni siquiera por plantear para ver cuál es la tarea que tiene el movimiento urbano por delante y eso la coyuntura a veces es favorable a veces no pero es un movimiento que así está es vivo es dinámico es complicado pero sin lugar a dudas ha sido una experiencia para este pueblo que se organiza que aprende y que lucha el otro día hubo un cierre de calle porque las personas del barrio no tenían agua y entonces lo primero que hace la gente es pues exigimos que venga el gobierno que atiende el problema que lo resuelva y que nos dé agua pero resulta que la primera acción es ir a cerrar el primer eje que nos encontremos porque no hay otra manera de atender el problema y si no se alza la voz si no se participa entonces nadie te hace caso si vas de buena manera a pedir a la autoridad que por favor vayan y revisen la falta de agua lo mejor es decir chinguen a su madre vamos a cerrar la calle y vienen porque vienen y entonces el problema se da que no es tu gobierno el que está actualmente que no llamaste a votar por él y ahora no vienen a resolver los problemas y esa contradicción esa relación esa madurez que deba de tener el movimiento como se traduce en la acción vecinal en la organización en la atención en las demandas sin necesidad de llegar a formas de lucha que luego generan estas condiciones no está muy sencilla la atención ni la atención a esos problemas pero el día que tengamos esta sociedad politizada informada organizada movilizada participativa echada para adelante yo creo que muchas cosas en esta ciudad van a empezar a cambiar y ahí Jaime nos ha dado muchas lecciones para continuar en este camino ya está terminado el tiempo pero podemos dar unos este un plazo para preguntas y comentarios de los compañeros ¿no? luego yo quería hacer un comentario al final bueno yo nada más invitaría a la brigada a ver si puede abrir otros espacios porque creo que hay muchas cosas que hay que discutir sobre lo que está pasando en la ciudad y ahorita con esta discusión que tenemos del plan de desarrollo y del programa de ordenamiento territorial es muy importante porque estamos pensando a la ciudad en 20 y 15 años no es cualquier cosa el desarrollo del capital inmobiliario ha cambiado sus estrategias se ha globalizado también y es importante analizar yo creo que sería muy muy importante porque el problema es el desplazamiento o sea la gentrificación es la expulsión pero el desplazamiento hay muchas maneras como se está desplazando y la ciudad está desplazando a más de 100 mil gentes cada año entonces no es cualquier cosa y son la gente más pobre de la ciudad entonces es muy importante analizar discutir esta cuestión y otro tema que sería muy importante es toda esta bronca de la mercantilización que se ha dado de todo desde la política la vivienda todo y que hemos caído también las organizaciones en estos procesos entonces hay que reflexionar cómo ha influido todo esto y y buscar como mecanismos entre todos respetando los procesos como decían cada quien en su espacio pero es necesario recambiar este esquema de mercantilización porque ya la participación se vuelve ¿qué me das? ¿qué te doy? y no una cuestión de conciencia de la revolución de las conciencias que el movimiento se lo planteó desde un inicio pues gracias ¿alguien quiere hablar? ¿perdón? sí por compañía muchas gracias buenas tardes yo creo que yo he observado hablando de los cárteles inmobiliarios todas sus cajitas que están haciendo son muy incómodas y muy mal hechas el material es desechable totalmente sin embargo le suben los pisos hasta donde dé el cielo no alcanzan al cielo llegar porque es infinito y de plano es un verdadero problema gracias ojalá hay que llegar a parar estos cárteles gracias buenas tardes la exposición que han hecho quienes intervinieron anteriormente nos ha dado una claridad de lo que ha sido la problemática en materia de vivienda y también lo que ha conllevado de hecho como bien se mencionó a la ampliación del programa de reconstrucción nacional para el programa de fase 2 hubo algo muy importante la organización vecinal salir a luchar por una vivienda y el lema era salgamos a luchar por una vivienda digna posterior a que ya algunos vecinos lograron el objetivo de lograr su vivienda el problema es que ya se perdió la organización en muchos de ellos en muchos predios porque nadie se preocupaba de la organización interna y esto fue provocando un deterioro en las propias unidades no es raro actualmente entrar a unidades habitacionales de reconstrucción nacional de fase 2 y posteriores incluso hasta algunas del INVI que las escaleras barandales todo está deteriorado falta de pintura ha sido un gran apoyo los programas que en su momento dieron en este caso la delegación Cuauhtémoc para apoyo al mejoramiento habitacional y también el de la Prosoc el de la Prosoc interviene después de 100 departamentos y en menos de 100 departamentos intervinía estaba interviniendo la delegación Cuauhtémoc actualmente este programa de la Cuauhtémoc ya desapareció ya no existe pero también hay una cuestión que pues llama mucho la atención es en el sentido como bien se dijo de que ningún joven se quiere involucrar en la organización interna de su predio o sea se ha venido son contados los jóvenes que se interesan en el mejoramiento de lo que es su espacio y se ha venido abandonando toda esa parte por último para no alargarme mucho efectivamente el uso perdón el precio del uso del suelo o del suelo al menos aquí en el centro se ha venido incrementando pues bastante esos edificios que eran de uso habitacional actualmente se han hecho plazas comerciales inmuebles que estaban catalogados por el INA se están ocupando para plazas comerciales y otra cosa más departamentos de uso habitacional igual ya están ocupados como bodega poniendo en riesgo a los vecinos porque si bien los vecinos pues tienen un derecho porque es su propiedad la vendieron para ocupar para ocuparlos principalmente como bodegas han dejado problemas porque no hay ninguna medida de protección civil para ver que se cumplan con las normas y que no pongan en riesgo a los demás porque meten cartón meten artículos plásticos no han sido pocos los incendios o conatos de incendio que se han dado en el centro en estas bodegas entonces si la problemática pues sigue sigue y pues aquí desafortunadamente se le ha dado especial prioridad al uso comercial que al uso habitacional gracias buenas tardes gracias por por tener este tipo de pláticas para todos los que vivimos aquí en el centro histórico los los grandes personajes que nos han dado una muestra de transformación de lucha muy congruentes en todo este periodo desde la imposición de una política neoliberal no sólo en la ciudad sino en el país justamente pues uno de los símbolos centrales es Superbarrio y también los compañeros que han mostrado una lucha que han que han enriquecido como el movimiento urbano popular con todas las formas desde abajo desde las vecindades desde los barrios y que han dado fruto también a instituciones como se dijo hace rato el Instituto de Vivienda surge en una coyuntura muy importante después de 1988 y que a la fecha creo que es muy importante pensar en fortalecer esa instancia que ha surgido de esa necesidad de enriquecer no sólo el poder de contar con un derecho a la ciudad sino también el poder de contar el derecho a la vivienda una vivienda que sea acorde adecuada a las condiciones económicas desde el salario de que sea constitucional para que efectivamente se dice lo material y la cuestión cultural que ha sido tan negada por el neoliberalismo que ha dejado sin empleo muchas veces el digamos el tener el derecho a una vida digna para millones de personas y que son los demandantes hemos sido los demandantes como trabajadores como ciudadanos o como vecinos en las esquinas que nos vemos que vamos a los centros culturales que nos encontramos y que dialogamos hay un cruce continuo de tantas ideas para llevar adelante la pregunta es ¿es posible que en el ámbito de la digamos del presupuesto pueda haber un incremento para una institución tan importante que es el Instituto de Vivienda? Recuerdo que en 2004 y no ha sido alcanzado esa cifra histórica al menos no tengo datos quizás frescos pero Andrés Manuel en 2004 entregó 150 mil acciones de vivienda y en ese periodo que le tocó a él cubrir a la fecha digamos no hay un ejemplo de los que han estado como jefes de gobierno yo quisiera saber si es que existiera el dato para digamos fortalecer esa demanda y que se cristalice nuevamente en satisfacción de necesidades de vivienda y muchas gracias a todos hasta luego yo quisiera decir algo muy rápido porque ya se está acabando el tiempo pero miren no podemos dejar de mencionar el papel fundamental de la mujer como columna vertebral de la lucha del movimiento urbano popular en toda la historia hay que darles un reconocimiento muy importante porque es fundamental sí buenas tardes me agradó mucho las pláticas de cada uno de los tres y gracias por invitarnos entonces yo represento al frente del pueblo resistencia organizada con Lucas Álvaro Solvera una disculpa que no pudo venir por una situación familiar y entonces pues este igual este venimos varias comisiones de San José Ticomán de Mariano Salas de Carrera 83 y este varios comisiones estamos aquí presentes y otro que realmente también el caso que sufrió rápido rápidamente voy a tocar hace el 2014 fue el de desalojaron 200 personas ahí en Carrera 83 armados y todo y de hecho ahí hubo una cuestión muy feo porque una persona compañera yo soy de la mixteca alta y una compañera también habla de la mixteca baja ella fue cuando lo pegaron y tenía siete meses de embarazo y eso fue la cuestión y entonces ahorita seguimos resistiendo y luchando por una vivienda digna y entonces pues ahí estamos de lucha y entonces varias comisiones que estamos aquí igual son todas las demandas que nosotros ponemos y la verdad lo que ustedes hablan porque hablan también del 85 y todas esas cosas y tenemos bien consciente que es lo que pasó todo ese año y seguimos de lucha y por eso el 18 y el 19 vamos en el Zócalo a cada año estamos protestando por la misma razón del 85 y muchas gracias y me gustaría pedirle a las brigadas que hacen este equipo de cosas para seguir trayendo ahora sí compañeras para que escuchan porque a veces no todos estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país muchas gracias bueno ya hay una compañera unos compañeros que van a hablar son los del cartel que están aquí breve les pedimos compañeras y sí la brigada ya había quedado de que este iba a ser un tema que iba a tratar y además la exposición de hoy fue estupenda entonces desde luego vamos a continuar con eso sí solo respaldar la propuesta que ya hacía Jaime a la brigada para leer en libertad de mantener estos espacios porque el tema da para muchas reflexiones y siempre será importante escuchar las voces de la gente que participa en las luchas sociales y no queremos quitarle más tiempo al siguiente acto para respetar el programa que tiene la brigada en esta feria del libro muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias mamá la par muchas gracias de venir la par que la God Gracias. 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 Gracias.